Ingrata mujer Por amarte tuve que sufrir, es el más vago del que me diste a mí Si por amarte tuve que sufrir, es el más vago del que me diste a mí Adiós Ingrata me voy lejos de ti, tarde o temprano no te arrepentirás Adiós Ingrata me voy lejos de ti, tarde o temprano no te arrepentirás Tantas un día también te llorarás, pero mis ojos no te verán jamás Cuando me busques ya tarde será, ya de mi cariño me olvidarás Cuando me busques ya tarde será, ya de mi cariño te olvidarás Música Solo dejaste a mi corazón, después de herirlo sin compasión Pena no tuviste este mi corazón, ingrata mujer mañana me voy Pena no tuviste este mi corazón, ingrata mujer mañana me voy Adiós Ingrata me voy lejos de ti, tarde o temprano no te arrepentirás Adiós Ingrata me voy lejos de ti, tarde o temprano no te arrepentirás